Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón Tú quieres una ensalada, y yo le pongo el sazón Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón Tú quieres una ensalada No importa cada paso que me adormece Por cada caída mi fuerza crece No importa lo que le des a la vida Cada cual aquí tiene lo que se merece La vida me enseñó que no importa a quien beses Da igual a quien tú le reces Nunca vivir de rodillas, mi hermano Yo prefiero que me mates mil veces Soy la nueva pandemia en tu pueblo Para que no se mueran en tu miseria Soy el gato encerrado que corre en tus sueños Que hace que llore de histeria Soy la historia de los hombres que sus raíces sangran Yo curo sus arterias Mientras tú hablas de cosas que no tienes Vive por vivir como la bacteria Y con este vi me lo comí Soy nueve en esto y parezco que soy ídolo Y solo que volví aquí y allí, muy segura me sentí Así fue como me convirtió su madre Y ni siquiera los parí Aristócratas alertas, vengo a vaciar sus platos Hay leones sueltos y me retan los aristogatos Nadando contra corrientes, se creen tiburones los pegatos Y aunque soy nueve en el río, no me llegan a los zapatos Antes del combate, no te arrebates Mira pelota, tengo aguacate Dale con el bate, bate que bate Quiero vainilla, no chocolate Que la pupichi no se dilate Piensa en la dichi con su tomate Tengo las lichis, tengo las bichis Soy la reina de la calle, mi Mitsubishi Tengo gran velocidad, soy como la luz en la oscuridad Está la gran multitud, la juventud No escucho experiencias de ancianos Y los amigos olvidan la gratitud Me río de los raperitos y su decrepitud Sus acciones no muestran verosimilitud Que me río de tu personaje, de gasta Te explico, soy consciente, tu lentitud Eres básico, te conformas con un éxito Mientras escribo grandes clásicos Te crees elegante, falsante Pagas fanta, yo tengo un flow fantástico De plástico se queda tu rostro Te arrastro mucho a tu pozo en modo táctico Te cogen por eso hacer tu mantra Para tener sesos tántrico Soy la nueva pandemia en tu pueblo Para que no se mueran en tu miseria Soy el gato encerrado Que corre en tus sueños Que hace que llore de histeria Soy la historia de los hombres Que sus raíces sangran, yo curo sus arterias Mientras tú hablas de cosas que no tienes Vives por vivir como la bacteria Axie, relájate que no me avivo que matar Alejate, no lo vayas a resucitar Esos cuerpos en sus apunturas Jesús lo quiere salvar Pero mi escritura dura El infierno lo va a condenar Le hace algo creer Es una tona, voy a recabar a sus ríen Trenar su cerebro fácil No es manita mía Esta loba, esa joveja La hace la lobotomía Ya termine, así que relájate un rato Porque yo te voy a enseñar Cómo poner el cacabera dato Lo primero cago y ya te mato Imagina si me pongo como un congo Me vuelvo la reina en el rancho Esto es veneno, ven que no quemo Pero temo que estaré llorar Y aunque seas ateo, a Dios estaré rezar Será difícil para ti andar Si me quieres invitar Está tan mudo eso, niñito No voy a dejar Y una carta para el raperos Mudo de este funeral Yo soy la general Y nacido para esto Por eso no quiero pretextos No protesto, pero boca Quiero callar a todos los que dijeron Que una mujer no puede rabiar Agua pasa por mi casa Carte de mi corazón Tú quieres una ensalada Y yo le pongo el sazón Agua pasa por mi casa Carte de mi corazón ¿Tú quieres una ensalada?